Solamente partiré Si me das el beso de la Dios Necesito de tu voz Que me diga todo terminó Te quiero, te quiero Y no sé qué hacer Si esperar por ti Si rezar por mí No me des tu adiós Mi amor, por favor Amor, amor No me abandones No me des tu adiós Mi amor, por favor Amor, amor Te necesito como al aire Como a Dios Como a mi propia vida No me des tu adiós Mi amor, por favor Simplemente vivirás Solo a mi recuerdo Ya lo sé Por fracaso yo seré El que siempre triste te dirá Te quiero, te quiero Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Si esperar por ti Si rezar por mí No me des tu adiós No me des tu adiós Mi amor, por favor Amor, amor Amor, amor Te necesito Como al aire Como a Dios Como a mi propia vida No me des tu adiós Mi amor, por favor Te quiero, te quiero Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Si esperar por ti Si rezar por mí No me des tu adiós Mi amor, por favor Amor, amor No me abandones No me des tu adiós Mi amor, por favor Amor, amor Te necesito Como al aire Como a Dios Como a mi propia vida No me des tu adiós Mi amor Mi amor, por favor Mi amor, por favor Mi amor, por favor